¡Primerita! ¡Esa! ¡Vamos con la chacarera del protocolo! Chacarera, chacarera que hoy yo te quiero cantar Tienes algunos consejitos que no debes olvidar ¡Esa! Lavarse las manos, usar el barrijo, mantener distancia, limpiarlo en los pisos ¡Lago el fruta! No compartas mates, ni las botellitas, con algún amigo O alguna amiguita, chacarera, chacarera que hoy yo te quiero cantar Para que todos muy pronto nos volvamos a encontrar No te olvides que hay un virus que nos hace mucho mal Si aprendes toda la letra no te debes preocupar Si no es necesario salir Quédate en tu casa Y verás que pronto Todo esto pasa Chacarera, chacarera, chacarera que hoy yo te quiero cantar Para que todos muy pronto nos volvamos a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!